Ahora el estudio no te aburrirá, cantando y sumando podrás aprender, sigamos sumando todos a la vez, cantemos ahora la tabla del seis. 6 más 1, 7, 6 más 2 son 8, 6 más 3 son 9, 6 más 4 son 10, 6 más 5 son 11, 6 más 6 son 12, 6 más 7 son 13, 6 más 8 son 14, 6 más 9 son 15, 6 más 10 son 16. Muy bien, muy bien amiguitos, repitámosla de nuevo para que no se nos olvide. 6 más 1, 7, 6 más 2 son 8, 6 más 3 son 9, 6 más 4 son 10, 6 más 5 son 11, 6 más 6 son 12. 6 más 7 son 13, 6 más 8 son 14, 6 más 9 son 15, 6 más 10 son 16. Esta tabla fue la del seis. Repitan conmigo ahora. 6 más 1, 6 más 1, 7, 6 más 1, 7, 6 más 2 son 8, 6 más 3 son 9, 6 más 4 son 10, 6 más 5 son 11, 6 más 6 son 12, 6 más 7 son 13, 6 más 8 son 14, 6 más 9 son 12. 6 más 9 son 15, 6 más 10 son 15, 6 más 10 son 15, 6 más 10 son 16.